Y en el tema político, el candidato presidencial por Alianza País, Lenin Moreno, cumplió agendas de fin de semana en la ciudad de Quito. Él firmó un acuerdo contra el cáncer y participó en el diálogo presidencial. El candidato a la presidencia, Lenin Moreno, se comprometió a apoyar la iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias a través de la firma del Acuerdo contra el Cáncer, una iniciativa de 18 fundaciones de la sociedad civil. Toda nuestra ayuda y por supuesto que firmaremos el Acuerdo contra el Cáncer. En este mismo lugar, Moreno se pronunció sobre los videos que circulan en las redes sociales con declaraciones de Carlos Pareja y Anuseli sobre el candidato a la vicepresidencia, Jorge Iglesias Pinel, en las decisiones de la estatal Petroecuador. El presidencial le defendió a su compañero de fórmula. Ante la pregunta de si existía alguna culpabilidad por parte de mi compañero, el ingeniero Jorge Iglesias, Pareja y Anuseli dice que no, que no puede aportar absolutamente ninguna prueba al respecto. El domingo 5 de febrero participó en el diálogo presidencial 2017. Lenin habló de sus propuestas. Vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción. He pedido ya la ayuda de Naciones Unidas para ello. Que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora de este gobierno no regresen. Informó Priscila Cadena. Llega. Llega.